Juan Francisco Nuevamente, la potencia colombiana del grupo ilusión 90 Fan, 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 Astia La Peña, el Chale, las letras de su chica, para no llenar los guau-francinos, y vamos, el mamoso trebolito, siempre falla, el Pato Lucía, Valeria de Miel, y Amar y Seminar, bienvenidos hoy, la Juanita y Chapo, el huevo y chucho, y bien, los budas, la margena libertad, ahora, y se, todos los herroqueros, del mar, de Juan Francisco, para el mar, como el lujo carocho, la pura, y caer, siempre con falla, para estar, galleguero de sabor, la hermosa Licea, ahora, Pero mira como pasa, Ignacio Sánchez en Ciudad Frontera, sí que sí, el famoso chico, y los brazos manantiales, siempre, palia, 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 y cabrón del sabor, ahora, Echale Marino Duque, mi compadre Luis, y su amor y tibia, San Pablo Sochizana, con palia, y cabrón del sabor, Brandi, y los budas manitas libertad, para Chile y Jogue, todos los alejines, llegaron a ciudadanos, de palia, y cabrón, La señora Belén, Don Rojas, Daniela Bollet, y su de loba, el leño del mundo, el zapatrote del monte de chala, y el copa, papá, palia, el panzón, Todos los cabros, para Chile y señalos de sabor, siempre, palia, hermosa Licea, cuatro, cinco, sabores, valgo, Saguino, la gente de Momosta, DJ de Angola, el Meloquillo, hermano y siempre, mi compadre Luis, el barrio de caballo, año 97, si dime, ¿cómo estás? ¿Cómo? 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 Bien padrote, ahora, hola, Mi pareja es una princesa, una rosa se machita, con castillo se derrota, organización que la difunta, Cotis sabrosos, el chico samurán, la polinesi, y se han importado el cachorro pedido a samurán, Aniqueta chico, la panacotis sabrosos, desde Puebla, Toluca, Zuntango, y las de niños buenos, Juan Francisco, exiliado en el sabor, Mariano 97, ahora, diecinueve, 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 alegre, llegó mi compadre Luis, el barrio, maria, 97, ahora, para el marco su poligoma, y su único amor, la bella chivita, siempre con maria, oye, el bistó, maria, oye, ahora, y ten chis, son ten chis de sabor, un grasa el 31, saco andero con el silo, con el silo, miso, matina, la potencia, se ha, de parte de yo, mani rey, y mani rey, para gatitos, la carcaña, patitos, tan amigos, y el cance, son, año 97, todos los primos de la 8, para, el barrio, salminti en la pie, el pueso, cinti, el joven y el nudo, el juanito, chocadante, y somorante, la pechina, que aburre, el rollo, calducha, rayado, los tres hermanos de Ane, y como vos, nuestro bonito, amor, 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 esta noche, el impresionante, sonido Fania 97, gracias hermosa, vamos a saludar a mi compadre, el famoso Wifi, sonido Cari Roma, ya no tiene nada de Wifi, esta noche para el famoso Broccoli, la bella Fabis, la Cassandra de Zavarieta, la banda Gualplasico, Fania de Coraza, mi compadre Kimmy, maquina el 25, para doble S, el deno, la U de G, aquí en Caleras, para Malditos Vázquez, el cholo, cholito, hueso, sufico, David y Oscar, ratón, Zapote, Chucky y el pollo, para Seramina y Reyes, Pepe Reyes, que ya no tiene pelo de tanto bailar con Fania, se parecen a Cali Rumba, están igualitos, para el vampiro 3, su esposa Angie, su próxima boda, el amor de mi vida, mi hermosa esposa, la más guapa, mi chiquita, linda, que acaba de mirar, no sabemos el nombre, pero bueno, vas a dar el saludo, dice, cuando salí de mi casa, mi madre me dijo, ponte un rosario, vas a representar a todo tu barrio, Parcas Plus, Los Niños Kruger, raza local, de ese lado desconocidos, del sabor, Carlos nos acompaña, siempre acompaña, mi compadre, el tornero uno, siempre acompaña, noventa y siete, mi compadre, bienvenido esa noche, para Pato Yomani, San Miguel, Tornito Pepe, y Jessy Lichet, dice, Colonia Ignacio Romero, Vargas Constelación 82, el sábado el dieciocho de noviembre, todos invitados, dice, OMB Pechones de la Loma, Comi Pochito, Rujas y Toño, este lado dice, para todos los primos, de la cual es el barrio negro, para Pedro y Memo, Ricardo, Yugo, Vale, Mónica, Chocho, mi pequeña fan, y todos los que faltaron, siempre compañía, noventa y siete, para Parcas Plus, San Matias, Cocoyotla, el barrio de Peines, Niña, Choco, Chivos, y toda la banda Parcas Plus, que nos acompañan, ¿para qué? ¿Para qué? Sallatín de los Ingobernables, no se puede ni pasar de este lado, ¿verdad, compadre? Imagínate que me dio un cardiacazo, ya bailamos. Comisión Familia Hernández, Malvin de Máster, Payasos, para Brian y Cholo, Plaquita, Pipis, Vibra, Yerica, Chorro, Goy, para Miri, Mimi, Avi, Brin, Chaparrita, siempre con Fania noventa y siete. Bueno, pues después de ese tema que viene, que se vaya a preparar el sonido, la rumba, porque nos dieron, nos dijeron que hasta la medianoche, y de ahí viene el sonido de la rumba, y regresamos Fania noventa y siete, para cerrar este programa, ya con los temas nuevos. ¡Vámonos esta noche! Y como dice un marcito roja, César no! ¡Mamia! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Noventa y siete! ¡Inice! Dedicar a salud del famoso H los de los buenos con Francisco y señalos de sabor Siericomania Juan Francisco y que venga el sabor Nuevamente la potencia colombiana del grupo ilusión noventa noventa y siete toda la pistomanía de Cuauhtémoc Juan Carlos y su colombina Alicina Casante la bella estética el luso milenio el perro palia mi compadre quiero mi princesa la bella la bella los tres han hecho para el rollo de los cuatro y vamos el mambo el mambo en España el pato Lucía 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 bienvenidos hoy la guanita y sapo el huevo y chucho chucho chilen los mudas la maldita libertad ahora y se todos los elos perros del pan de Juan Francisco para el tira como el lume Jarocho la figura ya es siempre con pan para el tira cañeteros de sabor la hermosa licencia pero mira como para Ignacio Sánchez en Ciudad Frontera sí que sí el famoso chucho y los fresos manantiales siempre pan 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 y cabrón el sabor ahora echarle palitos duques mi compadre y su amor y su amor y suya San Pablo son chisadas con pan y su amor y su amor Freddy y los puros manitas libertad para Chile y Jogue todos los arlesquines llegaron las ciudadaneras de pan y su amor y su amor la señora sabores bajo la gente de poposta dj de angora el meloquillo hermano y siempre mi compadre el beso pario de caballo mañana veintasiete si dime cómo estás cómo 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 bien padrote ahora una rosa se manchita con castillo se derrota organización que nadie importa cotizariosos el chico samurano la polinesi y se adipone cachorro pedido a samurano adiqueta la rosa y la banda cotizadora fíjate